Se oyen muchos ladridos de perros, nada más se la pasan ladrando Porque no quieren dejar el hueso, el que siempre han vivido peleando Es que sienten los pasos cerquitas, de alguien que se los anda quitando Al que viene empujando el sistema, voy a darle un voto de confianza Porque es que el pueblo ya está muy cansado, la verdad tiene sed de venganza Porque el primo y el pancho la neta, han vivido de la pura tranza El que roba por hambre se entiende, otros roban por sus ambiciones Por ahí viene empujando el que dice, que les va a confiscar los millones O que el pueblo así se lo demanden, si no cumple sus obligaciones Se ha llegado la hora perrona, de ponerse las pilas señores El que no le dé su voto al bueno, de seguro está con los traidores A los que no les importa el cambio, la verdad es que son muy valedores ¿Qué te pasa mi México lindo? Ya no dejes que te anden robando No es posible que estés de rodillas, cuando tienes la fuerza y el mando No permitas que el pan de tus hijos, unos cuantos se lo estén quitando Los que crearon el gasolinazo, para subirnos la gasolina Pero el gusto que me da señores, que muy pronto se van a la china Ya vendrá su castigo traidores, por dejar el país en la ruina Los que compran y venden el voto, es traición a la patria paisano Ya sabemos que el primo y el pancho, nos odian los derechos humanos Por andar de corruptos no tarda, el que viene a partirle su mano Gracias por ver el vídeo Gracias.